en este vídeo vamos a ver cómo solucionar el inconveniente de la fotografía tomada ya que vemos que tiene poca iluminación tiene poca luz para ello debemos de conocer de tener en claro la función que hace el fotómetro el fotómetro es el mecanismo que se encarga de medir la luz de la cámara y que a su vez esta luz puede ser digamos controlada o regulada tanto por lo que son las velocidades de obturación o los números f o de diafragma en el visualizador lcd el fotómetro viene representado por estos indicadores que van desde menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 3 la razón por la cual nuestra foto tomada anteriormente salió oscura era que estaba ubicada en menos 2 es decir su expuesta cómo podemos solucionar este problema bien fácil y sencillo podemos hacerlo mediante los números v o los números f o de diafragma si yo pongo aquí un número o una velocidad más lenta por ejemplo 60 que va a pasar que ahora el obturador duró más tiempo abierto y por eso entonces el fotómetro se me ajusta a la mitad si yo vuelvo a tomar ahora la fotografía vemos que ahora es otra cosa la foto quedó bien expuesta de luz si no vamos a lo que la foto queda ahora con mucha luz ya que fue tomada en otro escenario se puede ajustar de la misma manera ahora no poniéndolo sino quitando luz ya como como vemos en el fotómetro está sobre expuesta podemos entonces poner un número de velocidad mayor es decir que el obturador si eres más rápido o si no un número f mayor es decir que la abertura de el diafragma esté más cerrada para que entre menos luz en este caso yo voy a poner un número f más elevado voy a poner f con 7 y vemos ahora que como yo pongo f con 57 el fotómetro se me ajusta a la mitad razón por la cual tomo la foto otra vez la foto me queda bien de luz dios le bendiga a todos espero que este tutorial le haya llenado sus expectativas y que a partir de ahora puedan utilizar la cámara en modo manual